Mano, imagina que un día te mudas y descubres que tu vecino tiene poderes bastante paranormales Pero eso no es todo, porque no es el único Y esta bendición, o tal vez maldición, incluye a alguien de tu familia Si quieres saber de qué estamos hablando, vamos a sumergirnos en... The Innocent O también conocido como para los de poco inglés, los inocentes, para que vean mi nivel de inglés O también conocido como... Yo no fui, fuétete Todo comienza con Ida Una niña de 9 años que se muda junto a sus padres y su hermana Ana, hacia alguna ciudad de Noruega Aquí notamos que la hermana de Ida tiene alguna condición médica y a ella le gusta atormentarla Ya al día siguiente, Ida sale a conocer el barrio y ve a muchos chicos realizando deporte Hasta que un niño llamado Ben, le comienza a hacer la conversación Luego de esto, Ben le pide a la niña que lance chispitas desde lo alto Pero justo cuando van a tocar el piso, Ben logra desviarlas con el poder de la mente Esta cosa es real hijo Ida se queda recontraimpactada e intenta hacerlo también, pero no tiene éxito Así que prefiere enseñarle que no tiene huesos Luego sigue jugando y pasándola de lo más divertido Hasta que horas más tarde, le cuenta todo a sus padres Pero ellos no le dan mucha importancia Ya al rato, vemos que Ida agarra vidrios del suelo y los mete dentro de las zapatillas de su hermana Que bien cagona la Ida Bueno, cagoncita, ¿no? Porque chiquita, Ben, cagoncita Por otro lado, conocemos a una niña llamada Aisha Ella vive junto a su madre en un edificio cercano y la vemos jugando con una muñeca de lo más casual Hasta que ve a su madre llorando, pero no dice nada Luego, Aisha comienza a sentir una incomodidad en sus pies y al sacarse las zapatillas, ve sangre Pero realmente no hay nada ahí Mientras tanto, la familia de Ida visita a una nueva terapista para ayudar a Ana La cual se encuentra bastante incómoda Aquí, hablan sobre cómo fue diagnosticada a los 4 años Y que desde ahí, fue perdiendo poco a poco el habla que había desarrollado Para esto, Ana está cada vez más incómoda y al sacarse las zapatillas Descubre que sus pies están llenos de sangre, pero nadie sospecha de la cagoncita de Ida ¿Te crees muy gracioso? Al rato vemos que Aisha vive en el mismo edificio de la terapista y está a punto de abrir una puerta Pero Ana también, solo que del otro lado Y aunque ninguna la abre, vemos que hay una especie de conexión entre ellas Ya la mañana siguiente, vemos a Ida y Ana saliendo del jardín Aquí, pasan unas niñas y miran bastante mal a Ana Pero aparece Ben, el nuevo amigo de Ida Y aquí, finalmente nos enteramos lo que Ana tiene Aquí, Ida comienza a enseñarle que Ana no responde a los estímulos como aplausos o peñiscos Y le da una demostración atormentándola ¿Cómo jode esta cagoncita? Luego de esto, Ida se va con Ben y deja a Ana sola en el parque con una pequeña pelota Aquí irresponsable, encima de cagona irresponsable Ya al rato, un chico grandote y malote comienza a fastidiar a Ben y a quitarle su pelota Mientras tanto, en el parque, Aisha se acerca a Ana y le hace compañía Mientras tanto, Ben le cuenta a Ana que encontró un gato y que decidió llamarlo Jaba Aquí, este niño que parecía bastante Bueno, míralo, qué bueno Parece que se le mete el chamuco porque termina haciéndole F al gato ¿Qué te pasa? Oh, desgraciado Mi corazón tiene pura maldad Por lo que Ida obviamente se asusta y le acusa a sus padres para que lo lleven a terapia O mejor aún, lo lleven a la carceleta Así es Y así termina... No, no, es lo que debería ser una... No, no, ya Pero al contrario Pero lo que hace es recoger a Ana para irse a su casa Y aunque se demora un poco, ve a Ana jugando con Aisha Y es que por algún motivo, Aisha logra entender todo lo que Ana quiere decir Pero eso es algo que descubriremos más adelante Ya al día siguiente, Ida vuelve a salir con Ana y aquí ella se queda jugando con Aisha Mientras Ida va a buscar el cadáver del gatito Ya no puedo seguir viendo eso Al volver, encuentra a Ben sentado con las chicas y que además su hermana está controlando el movimiento de un objeto con su mente Hasta que todos estos niños podrían ser superhéroes Luego de esto, cada niño se va a su casa Ya al rato, los cuatro se juntan de nuevo Aquí descubrimos que la habilidad de Aisha es leer mentes Pero solo puede hacerlo con Ana y Ben Entonces comienzan a probar y decirse palabras a ver si la otra persona puede escucharlas Y aquí descubrimos que Ben también puede escuchar a Aisha Se va a poner interesante Luego de esto, vemos a Ana rayando en su pizarrita de juguete Hasta que de la nada consigue hacer un pez Y Ben también en un poco de tierra Y es que Aisha está dibujando en uno de vidrio Ya por la noche, Aisha y Ben se quedan mirando el cielo al mismo tiempo Y ninguno de los dos contesta Como si estuvieran en un trance Hasta que Aisha confiesa algo Pero su madre no le da importancia Y la manda a dormir Manos, se han dado cuenta que el 80% de los problemas en las películas Se podrían evitar si los padres les hicieran caso a sus niños Ya a la mañana siguiente Los niños siguen explorando sus habilidades Y siguen jugando a decir cosas Y que el resto las escuche Y todo va bastante bien Hasta que de pronto, Ida le dice algo al oído Y Aisha lo escucha y lo repite en voz alta A Ben le gusta Cubo A Ben le gusta Cubo A Ben le gusta Cubo Ah, pero como cualquiera Ben se emputa un montón Y de pronto y totalmente de la nada Le mete a Aisha un psicoputazo Y hace que una piedra vuele en dirección a las hermanas Mano tranquilo, no es para tanto Ah, pero Ana parece que tiene más poder Porque se interpone entre él y las chicas Y con el poder de la mente rompe un tronco por la mitad Ah, pero Ana queda herida por una astilla Al rato la madre cura a Ana Y va a buscar a Ida para disculparse Porque no es su responsabilidad cuidarla Pero su madre termina emputada una vez más Porque Ida le dice que Ana juega y habla Y ella piensa que se está burlando Por lo que Ida va a buscar a Ana E intenta hacerla hablar Pero ella no lo logra Por lo que su madre se emputa aún más Por otro lado Ben comienza a bromear con su madre en la cocina Haciendo que la olla comience a hervir bastante rápido Pero ella se quema Lo cual a Ben le causa mucha gracia ¿Qué? Te psicópato Luego de esto su madre le llama la atención Y él le lanza un sartenazo con la mente Y la golpea en la cabeza ¡Oh no! Ya me estoy poniendo nervioso Pero en ese momento Aisha ve como si su madre fuese la que se golpeó Pero además a Ana le duele la cabeza Al rato vemos a la madre de Ben inconsciente en el piso Mientras él observa todo de lo más chill Hasta que para rematarla Le lanza encima la olla hirviendo ¿Qué fue? No ya ya paremos por favor Estoy muy fuerte Vamos a sentarnos ya Este... Eh... Lleven a sus hijos a terapia por favor Sí Luego de esto se pone de lo más triste Y comienza a llorar ¿Qué? ¿Puta? ¿Qué? Cosa que le pasa también a Aisha Al rato Ben comienza a limpiarle la sangre de la frente de su madre Y luego de esto Ella despierta y comienza a pedirle que llame a alguien para que la ayude Pero él solo la observa y la deja irse con San Pedro Estás bien pendejo Bien pendejo Ya al día siguiente Ida va a buscar a Ben a su casa Pero nadie le abre Mientras que su madre observa a Ana y Aisha jugando juntas de lo más casual Lo cual llama mucho su atención Ya que nunca vio así a su hija Y no solo eso Sino que también La escucha hablar Codito mamá Por lo cual ella se pone a llorar de la emoción Porque no lo puede creer Ya más tarde La madre intenta mostrarle a su esposo Cómo ella habla Y aunque al comienzo cuesta un poco Ana comienza a mencionar algunas cosas Mientras Aisha repite lo mismo desde casa Al rato vemos a Ben de lo más casual Él está caminando y decide cambiar su ruta Cuando ve a los chicos abusivos que siempre lo molestan Luego lo vemos volver a casa Y descubrimos que su madre sigue tirada Y como cualquier cosa Hoy ¿Qué te pasa? Y que lo único que él hace Es jugar con su pelota Este está bien enfermo Está enfermito Pobrecito Por otro lado Vemos que totalmente de la nada Un hombre barbón y pelucón Al que llamaremos El Barbas Va a caminar cerca del puente Y al encontrarse con el bully de Ben Lo deja más frío que nevera Ya a la mañana siguiente Ben le cuenta a Ida Que ahora puede hacer que la gente Haga y vea lo que él quiere Y para demostrárselo Prueba con ella Logrando que suelte un palo Y se suba sobre una refrigeradora Abandonada Y además Le fractura la pierna A un niño que jugaba fútbol O ya basta O ya Deténganlo por favor De pronto Ana y Aisha Sienten que algo está pasando Por lo cual Aisha Va a darles el encuentro Recontra Emputada Pero a Ben No le gusta esa actitud Y comienza a asfixiarla Hasta que Ida lo empuja De pronto aparece Ana De lo más luchona Y logra que Ben salga corriendo ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mí? Ya que al parecer Es más poderosa Y llega a su casa A llorar de impotencia Al rato Vemos a Ana E Ida De vuelta ¿Entendieron? Ida De vuelta A veces no tenemos que forzar el chiste A veces tenemos que solo dejarlo pasar ¿Verdad? Si no Chara Sufro de esquizofrenia Creo que me ha hablado su bolito Aquí Su madre está bastante preocupada Porque Ana Había salido corriendo Sin control Aquí Ana Habla con su hermana Y le dice Que deben detener a Ben Porque hace cosas malas Y hace que otras personas La hagan Pero la mamá de la niña No las deja salir Y Aisha Tiene miedo Y le pide a su madre Que duerma con ella Ya en el medio de la noche Y totalmente de la nada Aisha Escucha un ruido extraño En su casa Y trata de despertar A Ana mentalmente Luego comienza A llamar a su madre Pero al parecer Ella está En una especie de trance Provocado por el mismísimo Ben Por lo cual Coge un cuchillo Y ve todo De lo más distorsionado Incluso cuando Aisha Le habla Pero ella no la reconoce Y la termina atacando En ese preciso momento Su madre recupera El sentido Y comienza a llorar De pronto Ana se cae al piso Y sus padres La encuentran tratando de huir Ah Pero en eso La madre de Aisha Llama a la ambulancia Pero está perdiendo Demasiada sangre Hasta que finalmente Se va con San Pedro ¡Van o no! A la mañana siguiente Ida intenta acercarse A Ana Pero ella no la deja Y está bastante dispersa Aquí Todos se enteran De lo ocurrido Con Aisha Pero su padre Se niega Y dice que su madre Tenía una enfermedad mental Y vuelven a casa Pero en ese momento Un hombre comienza A perseguir a las hermanas Y logran salvarse Gracias a que su padre Cierra oportunamente La puerta Ya a la mañana siguiente Ida va a buscar a Ben Y le dice Que vayan a lanzar Un avión de juguete Desde lo alto del puente Pero justo cuando Él va a hacerlo La niña lo empuja Pero él cae sobre el pasto Y no le pasa nada Pero en ese preciso momento Ida comienza a ver Todo distorsionado Y termina siendo golpeada Por un auto Al día siguiente Amanece en el hospital Y su madre le dice Que la vieron empujar a Ben Pero Ida le dice Que todo fue de chill Nomás Que solamente jugaban A las empujaditas En la carretera Que buenos juegos Que buenos juegos Acá de los niños Luego de un tiempo La niña Vuelve a su casa Y observa por la ventana Que Ben Está cerca En eso Su madre Que está de lo más tranquila Cocinando Se pone de lo más extraña Por lo cual Ida decide Encerrarse en el baño Pero ella le dice Que olvidó comprar algo Y le pide Que se quede con Ana Luego de esto Sale Pero no ve a su hermana Por ningún lado Porque ella va Al encuentro de Ben Y se quedan Con un lago de distancia En eso Comienzan a agarrarse A saicoputazos Mientras tanto Ida logra romperse el yeso Y baja las escaleras Para ir a buscar a Ana De pronto Las hermanas Se toman de las manos Y Ben Comienza a sentirse mal Y finalmente Se desmaya En el columpio Y se va al inframundo Luego de esto Vuelven a su casa Y su madre llega Y les dice Que hay una ambulancia En el parque En eso Ida comienza a llorar Y abraza fuerte A su madre Mientras que Ana Borra los dibujos De su pizarra Y fin ¿Y qué les puedo decir hermanos? ¿Qué pasaría Si los niños tuvieran poderes? Espero que jamás Ocurra algo así Porque los niños Pueden hacer muchas cosas malas Los niños son peores Que la persona mayor Adulta Porque uno no está desarrollado Su límite Ellos no tienen límite Porque dicen Le rompo la pierna No No sean así Esta película Tiene todo un poco La verdad Es un poco lenta No te voy a mentir De verdad A mí también me costó Porque estaba mirando Como que Ya Este Ya Oh oh Se puso bueno Pero te mantiene la expectativa Y por cierto Decirte que esta película Ha ganado varios Festivales de cine A lo largo del mundo Así que Yo te recomendaría Verla Y si ya la viste Déjame aquí abajo En los comentarios Por favor Tu opinión Como siempre Yo soy Ferdán Y espero que cuando tenga mi hija O mi hijo Este no tenga poderes Porque si no me va a sacar La recontra Chucha Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Besitos En el anuncio Chau 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 Gracias por ver el video.